Ya está aquí, ya está aquí, esta es la dios del Lo hacemos como los noventa, como Seyfried Hill Esta música es anti-yuta, anti-heal Bienvenido a mi jungla, welcome in my street Ya está aquí, ya está aquí, esta es la dios del Lo hacemos como los noventa, como Seyfried Hill Esta música es anti-yuta, anti-heal Bienvenido a mi jungla, welcome in my street Entro con fuego, desde lo más profundo de Tegero Lo vengo a hacer por mí y por todos mis compañeros A lo largo de este juego a nada le he tenido miedo Es que siempre camino bendecida por lo que quiero Traicioneras, quieren amor ajeno Es que nunca han sentido un poquito de lo bueno Pero ya no me importa, yo sigo aquí en la mía No piensen que mis manos cortan y no soportan A esta bomba que vino a estallar desde la Big Norta Y no soportan y se alborotan A ver que traigo mi música como voz alba su boca Cambio de ruta, soy más asusta Empezar de cero a mí no me asusta Voy emprendiendo el viaje y en mi fondo suena a Gutan Aunque el camino sea árido y me lleguen todas juntas Yo no tengo miedo, por eso sigo aquí Desde los noventa soy amiga del mic Como Herta, Esquel, Tabby, Tommy, Racking Ahora soy más fría, acá el ambiente es hostil Con la lírica más óptica que el puto Chernobyl Let's go, my bros, I'm boss, you know Si antes me tenía miedo, ahora vengo punto Traigo la Norta en mi sangre, su esferzo y su sudor Ya está aquí, ya está aquí, este es la Diosd всё Lo hacemos como los noventa, como Seyfried tub Esta música es anti-juda, anti-jíном Bienvenido a mi jungle, welcome in my street Ya está aquí, ya está aquí, este es la Diosd2 Lo hacemos como los noventa, como Seyfried tub Esta música es anti-juda, anti-jínic Bienvenido a mi jungle, welcome in my street La música es la actitud, bienvenido a mi programa de suite.